Voy a dar los pormenores de nuestra revolución Recordando a los señores que murieron a traición A Calanza lo mataron para subir a Odejo Y sus leyes respetaron para la Constitución Obregón le dice a Calles Por el bien de la nación Gozaremos los compadres, viva la revolución Obregón ya está de lento, no tenía preocupación Pancho Villa estaba muerto pero Calles en acción Los cristeros continuaban en su lucha desigual Mientras ya se maliciaban lo de José León Torá El banquete en la bondilla Le arrojó fuerte la traición Allá estaba la bondilla que le dieron a Obregón Calles se hizo presidente a su antojo y condición Te apodaban hombre fuerte, jefe máximo alcanzó Pero Calles era un zorro, era un tipo muy sagrado Si le echaban siete de oro se escondió, tenielas Pero vino un presidente Con valor y decisión Cárdenas que fue valiente en tu expulso de la nación Cárdenas que fue valiente en tu expulso de la nación Cárdenas que fue valiente en tu expulso de la nación